Señora Angélica Lenz es una escritora y nos va a hacer la presentación de su libro El reto ante la pérdida de visión. Esperemos les guste. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les voy a platicar. Yo tengo una discapacidad visual. Soy legalmente ciega. Soy una entre 246 millones de personas en el planeta que tenemos visión baja. Sentimos nosotros que no encajamos ni con el mundo de los normovisuales ni tampoco en el mundo de los invidentes. Para bien o para mal, tenemos una discapacidad que muchas veces pasa inadvertida. ¿Por qué? Porque no requerimos de silla de ruedas ni de muletas ni tampoco en la mayoría de las ocasiones usamos bastón. Sin embargo, somos nosotros los que en las calles y en los comercios chocamos contra otras personas y ellas no saben por qué. Somos aquellos que cuando nos dirigen la palabra no reaccionamos porque no sabemos que nos están hablando a nosotros. Somos del que habla mal el vecino porque pasamos frente a él sin saludarlo. Somos los que cuando pedimos alguna referencia de algo y nos dicen si está allá detrás de frente a, no tenemos la menor idea de lo que nos están hablando. Somos aquellos que cuando se nos cae una moneda preferimos hacernos los locos y darla por perdida en vez de hacer el ridículo tentando el piso. Sí, despilfarramos muchísima energía tratando de ocultar nuestro problema, de hacer como que no pasa nada, como si tuviéramos todo, todo bajo control. Y es con esta actitud que no permitimos que las personas nos comprendan y nos apoyen, sino que al contrario, que crean que somos torpes, tontos o incluso malintencionados. La visión se divide en tres grupos, que yo más bien considero tres mundos. El primero son los normovisuales o con visión estándar. Y aunque ustedes no lo crean, incluye eso a las personas que tienen miopía, vista cansada o alguna otra enfermedad ocular que usando lentes correctivos sí alcanzan a ver bien. Luego está el grupo de la visión baja. Y por último está el grupo de la ceguera. Las enfermedades oculares son tantas y tan, tan diversos los síntomas, que es muy difícil identificarnos y con eso también comprendernos. La visión baja dificulta o incluso impide actividades tan comunes como leer, reconocer personas, hacer compras o conducir un automóvil. Por lo mismo que los síntomas son tan, tan variados, cada uno de estos repercute en nuestra funcionalidad y en nuestra vida diaria de una manera muy distinta. Les daré unos ejemplos. Hay personas que ven distorsionado. Una línea recta la verán toda chueca. Están los que ven doble. Están aquellas personas que ven como a través de una persiana o una cortina. Es decir, que ven de la mitad para abajo o de la mitad hacia la orilla únicamente. Están los que ven absolutamente todo borroso, incluso con nubarrones negros flotando en la imagen. Habrá los que con una luz brillante no ven nada, pero con luz tenue son bastante funcionales. Y viceversa, están aquellos que necesitan de mucha iluminación para poder realizar sus actividades. Están los que no ven de noche, están los que ven una imagen nada más reducida en el centro y en el resto no ven nada. Para que se den una idea, les invito a imaginar conmigo la siguiente escena. Va una persona por la banqueta, ya sea con un guía o con su bastón. Con dificultad se sube a un transporte público, toma asiento, saca el periódico y comienza a leer. Les aseguro que esta persona no está engañando a nadie. Esta persona tiene visión de túnel. Mis síntomas son totalmente otros. Yo veo muy borroso, dependo mucho de las condiciones de luz. Con luz normal, digamos, veo los bultos. Con luz muy brillante, ya sea de sol o incluso de muchos focos, como por ejemplo en un supermercado, no veo absolutamente nada. No veo de noche, no veo colores. Entonces, cuando me pongo muy nerviosa o estoy muy estresada, se me nubla aún más la vista y me pasa algo muy chistoso con mi ojo izquierdo, que empiezo a brincar como loquito. Entonces, pues sí, me han pasado todo tipo de cosas, desde chuscas hasta peligrosas. Le he preparado a mi hija sus huevos revueltos como le gustan, con su salsa verde y resultó que en vez de salsa verde, le puse consomé de pollo. Me he agachado para recoger una basura en el piso cuando me gritan, ¡Detente! Es un alacrán. He ido a oficinas donde me acerco a la recepción y muy entusiasmada le platico, empiezo a decir a qué vine o a quién busco, sin percatarme que detrás del mostrador o no hay nadie o la persona está al teléfono. He ido a mi banco, al cual conozco muy bien, pero en una ocasión resulta que subí el escalón, que sabía que tenía que subir, la puerta siempre está abierta, sé que camino cinco pasos de frente, giro un poco hacia la derecha y al fondo está el cajero. Bueno, en esta ocasión la puerta estaba cerrada, la jalé, nada, la empujé, nada. Me pregunté por qué, si era un diábil y si estaba dentro del horario de servicio, por qué estaría cerrado el banco. Ya me disponía yo a retirarme cuando me enteré que esta vez el banco decidió abrir la hoja izquierda de la puerta y mantener cerrada la de la derecha. ¿Se imaginan el ridículo que yo hice ahí parada, tratando de abrir una puerta cerrada, estando la otra abierta? En otra ocasión quedaron de recogerme frente a un restaurante, se detiene un coche frente a mí, muy contenta, abro la puerta, me subo y resulta que el coche no es nuestro y al conductor no lo conozco. Obviamente el hombre se asustó aún más que yo. Entonces, pues sí, las personas con discapacidad visual estamos más expuestas que otras personas. Somos vulnerables. Sin embargo, yo quiero creer en lo bueno de la gente. Yo confío que el taxista me va a llevar a mi destino. Confío que cuando me tienen que llenar un formato, lo van a hacer bien. Confío que cuando me leen un documento importante, no van a omitir nada. Confío que el cajero me va a dar el cambio correcto. Yo he decidido caminar por la vida con confianza ciega. Sin embargo, esto no quita que las personas con discapacidad visual sentimos frecuentemente angustia, frustración, enojo, miedo. Ir por primera vez a un lugar que no conocemos origina todas estas emociones en un solo momento. Realizar actividades de las que parecerían muy comunes y muy sencillas para nosotros implica un reto. Ahora bien, ¿qué significa esta enfermedad para mí? ¿Es un castigo o es un camino? Les confieso que de niña sí llegué a pensar en muchas ocasiones que era un castigo. Me preguntaba por qué, por qué yo, por qué a mí, por qué esto. Pasé por todas las etapas del duelo y entre ellas estuvo el enojo, estuvo la tristeza, incluso llegué al punto de la negociación. Le prometía yo a Dios que sería una buena niña, que sería obediente, que sacaría buenas calificaciones, que recogería mi recámara, pero a cambio le pedía que me sanara. Gracias a una situación que me ocurrió, pude aceptar mi situación, mi condición. No creo poder lograr, con mis palabras, describir lo que este suceso impactó en mi vida, pero lo voy a tratar. Tenía yo 11 años de edad. Me molestaban mucho mis lentes de contacto. Sentía que tenía basuritas en el ojo. Me fui a mi baño, prendí la luz eléctrica porque ya había oscurecido, me quité mis lentes, los lavé, los enjuagué y me los volví a colocar. Pero la molestia persistía. Repetí la operación una y otra vez, frustrada, desesperada. De repente, todo a mi alrededor empezó a tomar un tono naranja y de ahí se fue poniendo rojizo. Me asusté mucho. Pensé que a lo mejor con las maniobras que había hecho con mis lentes, había lastimado tanto mis ojos que ya me estaban ardiendo, ya me estaban llorando. Incluso hasta el fondo del ojo parecía estarme doliendo. Entonces pensé que a lo mejor me había provocado algún sangrado y por eso veía rojizo. Pero de ahí todo se volvió negro. De repente, todo, todo, todo estaba negro. Me quedé paralizada, me quedé inmovilizada y mil cosas pasaron por mi cabeza. Así que finalmente me había quedado ciega. Así que esto iba a ser mi vida de aquí en adelante. Esto era mi destino. Esto es lo que me tocaba a mí vivir. Pero yo quería respuestas. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenía que haber una intención, un motivo, una razón por la que tenía que yo vivir esta vida. Después de un rato pensé en mis padres. ¿Cómo se los iba a decir? Esta noticia les iba a doler muchísimo. Me armé de valor y decidí ir a buscar a mi mamá para darle la noticia. Conocía bien mi casa, así que salí del baño hacia mi recámara y de ahí hacia el pasillo. Supuse que encontraría a mi mamá en su recámara, así que fui hacia allá. Poco antes de llegar con ella, de repente, regresó la luz eléctrica. ¡Qué mala broma me había jugado Dios! O no, al contrario, a lo mejor, ¡qué gran lección me había dado! A partir de ese momento, no volví a lamentar lo que no podía ver, sino al contrario, aproveché y agradecí todo lo que aún podía ver. Y es que el dolor es inevitable en la vida de todos nosotros. La enfermedad causa dolor y el dolor nos obliga a cambiar. Quien se resiste a cambiar, esa persona sufre. Por eso yo estoy convencida que el sufrimiento es evitable. Sí, yo estoy convencida que el sufrimiento es opcional. Porque el sufrimiento es originado por pensamientos negativos y esos sí pueden ser controlados. A mí me gusta visualizarlo de esta manera. Voy por mi camino y me topo con un gran charco de lodo. Tengo dos opciones. Continúo mi camino con la frente en alto. O me revuelco en el lodo y encima me lamento de mí misma. Franklin Roosevelt nos dijo que el hombre no es prisionero de su cuerpo, sino que es prisionero de su propia mente. Por eso, la enfermedad es un camino. Es un camino que nos lleva al crecimiento y al autoconocimiento. Nos ayuda a descubrir fortalezas y habilidades que jamás creímos poseer. Nos ayuda a madurar, a valorar y a creer en una fuerza divina más poderosa que nosotros. La enfermedad es un camino porque las adversidades en la vida son oportunidades que nos ayudan a ser más fuertes, a ser más libres interiormente y a ser más humildes ante Dios. Pero para esto, primero tenemos que aceptar. Quien no acepta, se paraliza, se queda estancado, no avanza. Por eso, yo digo, yo tengo una discapacidad visual. No es que la discapacidad me defina como persona, de ninguna manera, no. Yo tengo mis cualidades y tengo mis defectos como cualquier otra persona. He cometido mis errores que me han marcado y he tenido mis logros. Sin embargo, la discapacidad es parte de mi vida. Quien no acepta, rechaza. Y quien rechaza su propia condición, no se puede amar a sí mismo. Y quien no se ama a sí mismo, ¿qué puede dar a los demás? Quien reconoce que la enfermedad es un camino, le da un sentido a su dolor y trasciende por encima de sus heridas. El que acepta está listo para actuar. Se vuelve proactivo. Decir, ok, esto es mi situación, esto es lo que me tocó, ahora ¿qué hago? ¿Cómo le hago? En ese momento estamos listos para dejar el rol de víctima y convertirnos en el protagonista de nuestra propia vida. En ese momento estaremos listos para buscar y para aprender las técnicas necesarias para poder ser funcionales en la vida. En mi historia de vida, yo comencé a usar anteojos de fondo de botella antes de los cuatro años de edad. Se creía entonces que tenía miopía. Me sentía la niña más fea y más torpe, no solo de mi escuela, sino de todo el mundo. Según fui creciendo, mi graduación fue aumentando. A los ocho años de edad me dijeron que con anteojos ya no me podían ayudar mucho, que debía de empezar a usar lentes de contacto. Ya para finales de la primaria, ciertas actividades se me fueron dificultando mucho. Las primeras, obviamente, fueron los juegos con pelotas. Ya no podía ver el pizarrón, a pesar de que siempre estuve sentada hasta la fila de hasta enfrente. Ya no reconocía luego a mis compañeros y a mis amigos en el patio del colegio, cosa que me originó muchísima ansiedad y provocó también que me fuera aislando. Ya para la secundaria, para la materia de literatura, teníamos que leer muchos libros. ¿Creen ustedes que leí Don Quijote de la Mancha y la Odisea completos? No. Hice trampa, porque ya para entonces me tardaba más de 16 minutos en leer una sola página. Y después de leer varias, se me nublaba por completo la vista del esfuerzo que estaba yo haciendo. A los 16 años, mi padre, preocupado porque el oftalmólogo nos había dicho que a mí no se me podía operar la miopía, me llevó a Estados Unidos con un especialista que le fue ampliamente recomendado. Ahí me realizaron estudios durante tres días con aparatos que yo jamás había visto antes. Y al cabo de estos, el doctor nos citó en su consultorio para darnos el diagnóstico y el pronóstico. Nos dijo que tenía retinitis pigmentosa, que es una enfermedad degenerativa de la retina. Y que basándose en la baja visión que ya tenía para esa edad, a lo mucho me quedaría un año con vista. Se despidió de nosotros sin decirnos que había especialistas en baja visión, que había alternativas, que había auxiliares. Nada. No nos dijo nada. Regresamos a México y mis padres, muy angustiados, me llevaron con varios médicos. Al final me acabaron casi casi arrastrando porque yo ya de doctores ya no quería saber nada. Todos ellos no hicieron más que confirmar el diagnóstico de Estados Unidos. Pero igual que el de Estados Unidos, ninguno de ellos, y miren que fueron muchos, ninguno nos dijo que existían especialistas de baja visión, centros de rehabilitación, instituciones, auxiliares ópticos, nada, nada. Como yo ya había llevado a cabo cierto proceso de aceptación, asimilar mi nuevo diagnóstico y el pronóstico no me fue difícil ni tampoco tardado. Sin embargo, yo necesitaba soluciones. Yo estaba en la preparatoria, ¿cómo la iba a poder terminar? Si ya para entonces me costaba mucho trabajo leer lo que yo misma había escrito con bolígrafo o con lápiz, ¿cómo la iba a hacer? Pues nada, lo seguía haciendo como hasta entonces, tratando de ingeniármelas, de arreglármelas como yo solita me di a entender, como yo solita pude. Y sí, logré terminar la preparatoria con muchísimo esfuerzo, sintiendo mucha angustia y mucha frustración en el camino, sin decirle a casi nadie por lo que estaba yo atravesando, y nunca lo hubiera logrado sin la ayuda de unas muy buenas amigas. De ahí todavía tardé, o más bien perdí muchos años, hasta que nos enteramos de un aparato para leer. Este videomagnificador me permitió reintegrarme otra vez a la vida y al mundo, porque ya para entonces yo ya no podía leer nada. Entonces, también gracias a este aparato me fue posible trabajar en una empresa, siendo productiva y siendo eficiente. Y fue en esos años donde poco a poco me fui enterando de algún curso, de algún producto, de algún centro, de algún auxiliar, pero todo fue de manera muy esporádica. Aprendí a usar el bastón, aprendí a escribir y a leer en braille, y aprendí a cómo marcar los productos y los aparatos dentro de mi hogar para facilitarme la vida. Pero mi rehabilitación fue muy lenta, fue muy mala. Y con esta experiencia que me tocó vivir, es donde nos damos cuenta que el oftalmólogo es la única referencia, el único contacto que tiene el paciente con su nueva condición de vida. Si el oftalmólogo no le dice, o sea, por eso él es el vínculo que conecta al paciente con la rehabilitación y con ello a una nueva vida funcional. De no recibir el paciente esta información, se pierden años de vida productiva. Ahora, ustedes dirán, ay bueno, eso fue hace varias décadas, ahorita las cosas son diferentes. Ahorita está el internet, las redes sociales, tenemos toda la información a nuestra disposición. Ahorita es diferente, pero no, no es así. Cuando se recibe este tipo de noticia donde los médicos dicen, ya no podemos hacer más, tanto los pacientes como los familiares caen en un estado de parálisis mental. Se bloquean totalmente. Son muy, muy pocas las personas que tienen la iniciativa de ir buscando su caminito y aún así este se vuelve muy lento y tardado. Yo lo veo esto en el hospital donde colaboro siendo voluntaria, asesorando y orientando a los pacientes que sufren algún tipo de pérdida de visión. Puede ser igual de deprimente para una persona tener una pérdida de visión leve hasta una grave. Obviamente entre más fuerte sea la pérdida, más grave es la situación. Pero yo lo veo con los pacientes a los que atiendo. Caen en una fuerte depresión, se aíslan completamente, ya no quieren salir de sus casas. Los jóvenes dejan de estudiar, los adultos dejan de trabajar. Algunos incluso su vida ya nada más consiste en trasladarse de su cama a un sillón y del sillón a la cama. Algunos incluso necesitan la ayuda de algún familiar para llegar al baño. Algunos quieren morir. Esta es una carga tremendamente fuerte para la familia en todos los aspectos, desde el físico, el emocional y el económico. Pero es que esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Y la clave es la información, es el conocimiento. Y esto me quedó más claro que nunca, cuando atendí por primera vez a un congreso dirigido a pacientes con enfermedades degenerativas de la retina. Estando rodeada de cientos de personas ciegas y débiles visuales, yo fui la más feliz. Por primera vez sentí que había un grupo al que yo pertenecía, del que formaba yo parte, donde me sentía comprometida o comprendida. Ahí, observando a todas las personas a mi alrededor, me di cuenta de lo mal rehabilitada que yo estaba, de lo mucho que me faltaba aprender, pero también de lo mucho que podía lograr hacer. Escuché testimonios y conocí a personas que a pesar de ser totalmente ciegos, habían logrado cosas impresionantes. Reflexionando en el porqué de mi situación, reconocí que había sido por falta de información. De no haber tenido la información necesaria en el momento oportuno. Así que regresé a mi casa, sumamente motivada, queriendo hacer llegar todos estos conocimientos a las personas que apenas están recibiendo un diagnóstico desfavorable. Si estas personas, desde un inicio, supieran todas las alternativas que existen, todas las opciones que hay, todas las instituciones que están disponibles para nosotros, entonces su rehabilitación podría ser mucho más rápida y mucho más eficiente de lo que había sido la mía. El conocimiento es poder, el conocimiento da control sobre la situación y el conocimiento abre oportunidades y posibilidades. Así que decidí escribir una guía. Obviamente me topé con muchos obstáculos. Y el primero fue que para entonces yo jamás había tocado y usado una computadora. Es más, o sea, les tenía pavor, pavor. Pero bueno, el que quiere puede, ¿cierto? Así que decidí enfrentar mis miedos, tomar al toro por los cuernos, en este caso al teclado. Lo primero que hice fue aprender mecanografía y luego tomar cursos de computación adaptada. La computación adaptada es aprender a usar un programa lector de pantalla que nos habla a las personas con discapacidad visual. Este programa nos permite al no ver la pantalla y al no usar el mouse, todo se hace a través del teclado, de la voz, todo a través del sonido y con combinaciones de teclas. Mientras aprendí esto, que no lo, no pude con un solo curso, tuvieron que ser varios. Y al mismo tiempo me hice la tarea de investigar, de juntar información. Y comencé a escribir. Cuando consideré que mi trabajo estaba terminado, lo registré. ¿Y qué creen? Lo guardé en un cajón. Por varias circunstancias personales que en ese momento estaba yo pasando, que no pude manejar, guardé mi sueño en un cajón. No fue hasta años más tarde, estudiando logoterapia, que resurgió en mi esa inquietud por ayudar a otras personas. Me registré en un lugar para asesorar a personas que estuvieran afrontando la pérdida de visión. Y ahí es donde me di cuenta que el libro que había escrito sería una herramienta muy importante para estas personas. Así que saqué el manuscrito del cajón, lo desempolvé, y al releerlo, me percaté de que muchas cosas habían cambiado en esos 12 años. Es más, ahora sí que afortunadamente con la tecnología había cambios impresionantes. Y yo también en ese tiempo había aprendido mucho que podía seguir aportando al libro. Así que lo actualicé, lo amplié, y finalmente muy contenta, el año pasado logré ya publicar mi libro. Ahorita ya salió lo que es la segunda edición, que nuevamente tuvo que ser ampliada y amplificada, porque este es un tema que jamás va a ser agotado. Siempre va a haber más y siempre va a haber novedades y cosas nuevas que nos ayudan. Este libro se llama El reto ante la pérdida de visión. Y es una guía dirigida no solo a la persona afectada, sino también a sus familiares, que muchas veces son olvidados en el proceso. Con este trabajo pretendo acompañarlos por el difícil proceso de lo que es la aceptación, la adaptación y la preparación para una nueva vida, que sí, aunque diferente, puede ser productiva, bastante independiente y plena. Abordo en el libro temas básicos como qué es la rehabilitación y en qué consiste, paso por paso. Y toco temas, los más importantes, lo que es la familia, cómo se maneja la problemática y la dinámica dentro del hogar, la importancia de la comunicación, de evitar la sobreprotección. Hablo también de la problemática de los niños y de los bebés con discapacidad visual. Y otro tema muy importante son los adultos mayores. El 67% de los adultos arriba de 60 años de edad tienen algún tipo de discapacidad visual. Encima de esto, muchos tienen algunas otras enfermedades o achaques o tienen otro tipo de pérdidas. Y para las personas que toda su vida han sido tan independientes, de repente, tener estas limitaciones es sumamente difícil. Pero yo los invito a aprender las técnicas necesarias para poder ser lo más independiente posible. En el hospital yo tengo una paciente que tiene 88 años de edad. Ella vive sola, tiene degeneración macular, da clases de kundalini yoga y actualmente está aprendiendo a usar este programa especial para la computadora. Así que sí se puede. Yo anhelo con este libro que llegue a manos de todas las personas que ahorita lo están necesitando. Tanto en hospitales como en los consultorios públicos y privados, como también en los hogares donde se requiera. Porque estoy convencida que si las personas conocen los recursos externos disponibles, si saben de estas alternativas y de estas posibilidades, entonces podrán vislumbrar una luz en su camino. Y entonces podrán caminar hacia esa meta. En el proceso irán descubriendo que tienen muchos recursos propios también, muchos recursos internos que les ayudarán a lograrlo. Porque nosotros creamos nuestro futuro. Nosotros tenemos el poder de hacer cosas maravillosas, de hacer cosas increíbles. Lo que sí necesitamos es una actitud positiva, sin lástima de otros y sin autoconmiseración. Con una actitud positiva, tomamos postura, mostramos determinación y damos respuesta. Y es que ante las adversidades en la vida, algo se espera de nosotros. Se espera una respuesta de nosotros. Y sí, sí podemos darle un sentido a nuestro dolor. ¿Cómo? Haciendo algo, creando algo, compartiendo algo, transformando algo. De esa manera nos estamos autorealizando y le estamos dando un sentido a nuestra existencia. Y quizás, ¿por qué no? Estaremos listos en algún momento, no solo de preguntarnos el para qué, sino también el respondernos el para qué, para qué me tocó esto a mí. En ese momento, estaremos listos para salir de nosotros mismos, para dar al prójimo. Víctor Frankel nos dijo, a la vida no se le cuestiona, a la vida se le responde. Responde. Aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran preguntar. Sé que el tema no es de coches, pero pues finalmente es de la vida diaria que nos concierne a muchos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo una amiguita que tiene... Yo tengo una amiguita que tiene... Y el programa es de que mencionas para la publicidad ahora. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Este, aquí afuera está a la venta mi libro. El libro al final incluye una lista de recursos y ahí vienen más de 50 diferentes lugares que están a disposición de nosotros, desde centros de rehabilitación, centros de capacitación, bibliotecas, escuelas, museos que dan guías, visitas especiales, y ahí en estos lugares encontrarán ya bien especificado en qué lugares dan esta capacitación para usar este programa. El programa se llama JAWS, que es así que deletreado es J-A-W-S. Así se llama el programa, el que aquí en México es como que el más frecuente, el más usado. Y en estos centros lo tienen disponible y enseñan a usarlo. Sí, es básico y de hecho el aprender esto incluso abre muchísimas posibilidades también laborales. Porque a mí se me olvidó decirles que realmente es sumamente importante que la sociedad sepa que las personas con discapacidad visual rehabilitadas, pues son capaces de asistir a una escuela regular, de titularse en una licenciatura, incluso hacer maestrías, que puede tener un trabajo digno en un trabajo y ahora sí que generar ingresos, que puede tener una familia, que puede hacerse cargo de un hogar, que puede participar en actividades deportivas y recreativas y culturales. O sea, sí se puede. Pero todo esto, bueno, en el libro vienen un chorro de lugares donde pueden acudir. Ahora, la última pregunta, ¿usted termina el camino que ha dado la voz? ¿Que si yo veo bien? No, no, yo veo muy mal. Yo, este, de hecho ahorita aquí nada más, o sea, no veo nada, o sea, veo nada más algunos contrastes de algunos como más claros con oscuros. Pero no, yo veo nada más los bultos. ¿Ya no se puede encontrar un, puede tomar una medicina, un paciente que tiene que ser tan malo? No, no, hay bastantes enfermedades de la vista que no tienen cura, que no tienen cura. O sea, que este, y son bastantes, son bastantes que no tienen cura de momento. O sea, que no, ni con cirugías, ni con tratamientos, ni con, en algunos se está experimentando ahorita con inyecciones, este, se está buscando e investigando mucho sobre la terapia genética, sobre muchas cosas diferentes, pero sigue habiendo enfermedades que no tienen cura. De nada. Sí, sí, definitivamente sí, o sea, que yo me baso muchísimo en el oído y en el olfato. O sea, que el olfato se cree que no es como muy importante, pero sí, sí, sí lo es, y sobre todo el oído. O sea, que el oído se vuelve tan, tan sensible que cuando se cae algo al piso, digamos, hasta un alfiler, o dependiendo del tipo de suelo o todo, este, o así se distingue, sí se distingue y se vuelve uno más sensible a todo eso. Pero eso se va desarrollando poco a poco. Y también el tacto, el tacto incluso con los zapatos puestos, podemos, este, perfectamente, y nos basamos mucho en eso al caminar del tipo de piso que hay, y nos referimos mucho a eso. Entonces, caminando por las calles, luego hay ciertos olores también que nos ubican, que nos dicen, ok, hay un puesto de tacos, entonces ya sé que ahí doy vuelta a la izquierda. O sea, ciertas referencias así que nos ayudan. Bueno, quiero agradecer a la señora que publica en su programa de esta plática, y bueno, le voy a hacer entrega el diploma.